A partir de este momento comienza el libro de Rochete. ¡Procha! ¡Grande Rocha! Atención, a esta hora José Enamorado es jugador del Junior de Barranquilla. Se acaba de cerrar, ya hay acuerdos, ya el jugador firmó precontratos, preacuerdos. Pero Rocha, ¿pero cómo es así? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el detalle de la negociación? El detalle es el siguiente. El dueño de sus derechos deportivos federativos económicos les aceptó la propuesta de Junior con préstamo con opción. Pero le subieron el valor de la opción de compra. Es decir, inicialmente estaban en 800 mil dólares, 250 mil era la propuesta inicial de préstamo. Se la subieron y tengo entendido que el valor de la opción de compra por Enamorado llegaría año con opción, sería más de un millón de dólares. ¡Que ya! ¡Que ya! Buen valor, me parece buen valor. Para asegurarlo. Para asegurarlo. Y por lo que mostró el muchacho en el último campeonato con Independiente de Santa Fe. José Enamorado estaría llegando a la ciudad de Barranquilla a las próximas horas, o de pronto mañana, para realizar los exámenes médicos. ¿Se lo mencionó cuando tú le preguntaste? Sí, pero el tema es que estaba bastante... ¿Hablado? Sí, estaba bastante hablado. Un mes. Lleva un mes de negociaciones. Y ahora, a raíz de este tema de Juan Fernando Quintero. No, vamos a olvidarse, muchacho. Por Dios, ya no hablamos más. Vamos a meternos con lo que hay, papá. Sí, dijo un paisa por ahí que anda en Junior. Entonces, están negociando. Ahora, listo, ya está cerrado. José Enamorado, ahora vamos por Julián. Jason Quiñones, el defensor de Águilas Doradas. Jason Quiñones, entonces en estos momentos están negociando con el señor Salazar para ver si acepta la propuesta del Junior de Barranquilla. Con Tadomeán, que la opción, o están pidiendo el equipo Águilas Doradas, un millón quinientos mil dólares. Además, en Águilas Doradas... ¿Cómo que se llama el técnico? César Farías. César Farías. ¿Está interesado en...? César Farías. Pero, César Farías. ¿Es Farías o Farías? Farías. Farías. El que levantó a muñeca a dos jugadores en Ecuador. Dato que... Dato que tiro. Dato que tiro, dato que doy. Dato que doy. Ya tiene concretado un volante de selección, el equipo Águilas Doradas. Sí. Que viene siendo el volante boriviano Moisés Villarroel. Sí, señor. Moisés Villarroel ya está entrenando en Medellín con el equipo Águilas Doradas. Y, además... Tiene a Guillermo Céliz también ahí en el medio campo. Guillermo Céliz. Además, la llegada, la posible llegada de... ¿Cómo que se llama? Quiñones. Jason Quiñones. Jason Quiñones. ¿Qué fue lo que facilitó o está facilitando que se dé para el Junior de Barranquilla? Es que... Quiñones dijo, yo quiero jugar en Colombia. Y rechazó la oferta que había de México. Entonces, entre hoy y mañana se puede concretar o finiquitar la negociación de Jason Quiñones para el Junior de Barranquilla. Ya enamorado del tiburón. Creo que falta que pasen los exámenes médicos, que esperemos que pase, pero ya podemos decir que ya está cerrado el acuerdo entre enamorado y Jason Quiñones.